¿Cómo le afectó la pandemia en su negocio? Bueno, pues empezando el mes de abril, por supuesto que vino una decadencia económica, nos afectó muchísimo en que obviamente no podíamos ya salir a la calle aquí en nuestro punto de venta porque estábamos en pleno semáforo rojo y por supuesto que la gente ya ni siquiera salía, entonces económicamente hablando nos pegó muchísimo, nos afectó demasiado. Bueno, en cuanto al semáforo, nos lo indicaron naranja, subimos toda la información a las redes sociales, empezamos a trabajar a domicilio y fue como empezamos a capturar nuevamente a nuestros clientes y en cuanto teníamos así como que más el semáforo naranja, ya decidimos ponernos, plantarnos nuevamente. Las medidas, obviamente pusimos sanitizante, acercamos desinfectante, un líquido para que la gente se desinfecte, desinfectamos las monedas, desinfectamos los billetes y nosotros por supuesto que tenemos el cubrebocas porque pues obviamente tenemos el contacto con la gente, entonces tenemos que cuidarnos y empleamos toda esta área para que los alimentos estén capturados de cualquier virus o bacteria y también para la gente, para evitar que la gente cuando hable o así tengamos un filtro. Yo creo que con las medidas podemos poco a poco volvernos a clientar, pero sí deben de tener las medidas necesarias en su negocio y sobre todo si son de alimentos, que tengan mucho cuidado con los alimentos.